Bueno, yo creo que el gran problema de André es que es muy mamón. Al tiro empieza con ternura, con cariño, y yo creo que hoy en día a las mujeres como que les gusta que las traten mal y... ¿Qué? De repente me gusta sufrir un poquito, soy un poco masoquista, pero el tipo más rudo, más... Uy, ¿qué les pasa? Es un tiro...